nos vamos a poner mascarillas yo me voy a poner esta que es de coco agua de coco y no se que hace pues eso que hidrata y la tira es mascaras facial de rosa y también hidrata que la tira si que pone ahí que hidrata lo veo claramente la tira es biodegradable también pues mi sister esta aqui detras ya nos hemos quitado mascarilla y a mi la verdad que pues me ha hidratado me noto hidratada no es nada del otro mundo como si hidratacion pues simple y te ha hidratado el olor pues un olor a coco que si no te gusta el olor a coco pero la verdad que te va a molestar pues eso otro día mas poniéndonos mascarillas si me veis purpurina es que nos hemos puesto primero esta que ya lo visteis en otro mega hall uy en otro mega hall en otro video de mascarillas y bueno ya nos hemos puesto esta y bueno ya nos hemos puesto esta y ahora nos vamos a poner esta que son como de silicona podríamos decir que es colágeno que es colágeno y en negro así que nos vamos a poner os enseñamos el panorama pero nos vamos a acostar porque esto se resbala una barbaridad y aparte hay que estar 20 minutos media hora así que os enseñamos este es el panorama este es el panorama desde que nos hemos puesto la mascarilla entonces ha pasado ya un buen rato y bueno pues tal cual estaba al instante pues no lo tenemos ahora lo que si hemos notado mucho fresco yo los granitos tambien muy secos si es lo que te iba a decir los granitos secos y la piel la noto mas hidratada mucho mas hidratada y es una maravilla por decir si eso si estábamos muy guapas tambien esta ya no pasa pues nos vamos a poner una mascarilla esta ya es lila esta vez sera lila o no sera lila yo creo que esta vez si yo espero yo he puesto yo he puesto tambien que si por favor poca puesta puedes hacer tu eh por favor bueno vamos a poner una y ahora decimos que tal pues me lo voy a quitar ya pero creo que veais el tono que era lila mas arce pues eso antes que nada el resultado de la mascarilla anterior no se grabó asi que a mi me gusto y a ti te gusto si mas arce que tu ahora y ahora nos vamos a poner esta mascarilla es metálica que es metálica azul y si no da para las dos mi hermana se va a poner esta pero bueno esta no la hagais mucho caso a no ser que ella la veais dorada si no si no solo esta esta tiene colágeno y no se que mas y esta es vitamina C asi que bueno vamos a ver si podemos ponernos solo esta y si no mi hermana esta también mi hermana tiene algo mas que decir sobre la mascarilla anterior es que era lila es que era lila era lila es decir mi cara era lila vale mas sarsi yo dije que era iba a estar lila y luego se iba a estar lila super sarsi vale que violencia bueno pues al mirar nuestras caras azules al final si hemos podido ponernos la azul solo la nariz no porque la verdad es que la nariz tenemos mascarillas aparte solo para la nariz entonces pues no pasa nada y huele muy fuerte para la nariz si eso si bueno vamos a esperar cuanto tiempo era 15 no? 10 de huevo al nariz y os diremos ahora el resultado una vez mas me quito la mascarilla y mi hermana esta allí sister pues pues nada como habéis visto nos ha dado para las dos y yo aun tengo algún resto porque la verdad es que no me la he quitado muy bien que tenia que hacer una cosa me la he quitado un poco rápido pero bueno en fin resultados yo me noto los granitos bastante secos y la piel limpia y la exactamente y la piel bastante limpia suave no porque a ver esta suave pero no es una cosa exagerada entonces yo creo que especialmente lo que mas se nota aquí es limpieza y los granitos mas secos así que a mi por lo menos esta bien me ha gustado si se te vea la cabeza también nos vamos a poner una mascarilla y es esta que es seaweed que yo creo que será algas marinas si muy bien por lo de si mas yo yo he hilando entonces muy bien si eso si tiene que oler algas marinas va a oler como el puñetero con antioxidantes hidratan y el no brisin que nunca sabemos lo que es si creo que es el brillo no lo se su puta madre no me acuerdo no me acuerdo creía facial de gelatina de algas madre mía de gelatina va a ser como huela a algas va a ser va a ser horrible va a ser bueno pues cuando la pongamos ya te decimos enseñemos que es como es nuestra cara de algas y que tal huele ya nos hemos quitado la mascarilla no huele a algas eso es importante y luego es transparente pero si que es verdad que cuando va y otro verde exactamente cuando se acumula mucho producto se ve como un verdecillo a la hora de aplicarla es de las mejorcitas si se aplica muy bien y luego la piel son cosas que antisoñantes y todo eso mira que brillo los granos si que se notan secos mira que brillo desde luego brillo tiene se podían ir no hay ninguna magia esto es esto mirad si os fijáis es mascarilla porque luego toda esta parte intacta intacta y esto es la mascarilla para la gente que tenemos piel grasa o mixta es una mierda pero bueno hay que llevarlo si pues eso con ella y mis pelos que esos que son no es culpa la mascarilla no es culpa tuya pues pues nos vamos a poner unas mascarillas que hoy tenemos a una persona hola y pásamelas que las enseñen y son a ver esta de jul que el ama condicionalmente a jul anna y elsa anna y elsa yo soy elsa por supuesto y la de jul es no se que es de té verde esta es de de perla y esta es no es no es no es la las berries estas que son como frías bueno de eso bueno pues nos las ponemos y enseñamos que tal quedan porque van a quedar un poquito hola hola libre soy libre soy luego tenemos aquí al increíble al increíble a mi se lo ha caído soy y a ana muñeco de nieve ven vamos a jugar bueno pues cuando pase el ratito os decimos que tal no se la gran cosa porque es una mascarilla de estas son chiquitos se nos volvió a olvidar hablar de la mascarilla a mi me gustó obviamente por la cara ya la tenía limpio porque nos hemos puesto tanto en estos días pero no está mal olía súper bien a los de rosas si y a la rosita y a la herilla no está con nosotras pero también le ha gustado mucho está muy torcida pues nos vamos a poner una mascarilla los tres porque él también se ha unido y va a ser esta que es de pepino y no sé exactamente para que es purificante así que bueno ahora os diremos que tal mi hermana por ahí es reflejada en el espejo ole su cara de concentración ahora ponla en serio cuando me está poniendo la mascarilla él también lleva una por cierto me está pintando un cuadro miren Eric no empieces a experimentar el Eric está en el baño entonces nos hemos acordado ahora que anoche no grabamos nada era ya tarde oa tarde ya por la noche entre una cosa y otra no lo grabamos pero nos hemos acordado ahora y bueno básicamente pues los efectos los efectos los efectos son los que notamos anoche ya ¿no? entonces a mí me gustó mucho la mascarilla a mí también algo que hay que añadir y que no sabíamos y yo dije de coña en un principio dije tal a lo mejor son de estas que al final parecen que no pero se quitan así pues efectivamente eran de las que se quitaban se seca y se quita así entonces tener cuidado con la zona del vello y todo arreglado y solucionado a mí me gustó mucho le hidrata es que es al fin y al cabo es pepino y el pepino hidrata mucho entonces bueno pues a mí me gustó a Eric le encantó y a ti que tal? a mí también la piel súper súper limpia y súper no me hagas ruido es que estoy aprovechando y doblando la rosa ¿vale? a mí me encanta a mí me encantó la piel súper limpia y esta mañana estaba súper suave bueno bueno esta claro sí como un culito de un bebé pues eso el Eric está le gustan mucho las mascarillas desde bien pequeño que nos ha visto a nosotras usarlas siempre ha dicho ¿y yo qué? yo también quiero entonces siempre le hemos puesto pues eso mascarillas que son inofensivas para él ¿no? que vemos que más allá de una hidratación no puede hacerle ¿no? porque a ver por ejemplo efecto de desjuvenezador pues poco le va a hacer el chiquito con 8 años ¿no? pero hemos puesto siempre pues eso mascarillas suavecitas ya sale del aseo suavecitas que él pueda pues manejar y demás y ayer y ayer ¿cuál? la de pepino me gustó lo que te vean me gustó la alegría de la huerta ¿tienes sueño? es que no le ha parecido bien de banda pero pues eso que siempre hemos puesto cositas suaves y ayer nos limpiamos otra en la cara pues con nuestra foreo y demás y él también quería y se hizo la rutina total también le hice rutina de skin care de labios entonces se puso los ojos él solo nosotros no los pusimos pero él quería también los ojos ya sus ojeras sus ojeras y bueno pues eso así estamos ahora nos vamos a poner la que teníamos guardada de Frozen que él tenía la de Jul y luego nos ponemos otras que ya os contaremos nos vamos a poner una mascarilla que es esta de tres fases que en la primera parece ser que es en la zona T luego la siguiente parece ser que son las mejillas y luego la última parece que es toda la cara vamos a ver las instrucciones y luego ya os decimos que tal mi hermana me está insultando ¿eh? porque no ha salido me dice ven para grabarlo y has venido me la estaba haciendo una cosa que me has salido ah no has venido no has venido y me está y yo venía y esa señora bueno pues eso vamos a poner una y os decimos ahora que tal y os enseñamos también las fases para que veáis como sea son mirar de rosa de blanca y verde bueno claro son los colores pues este es el resultado de las tres mascarillas resulta que no era una mascarilla de tres fases es una mascarilla de tres zonas la zona T la zona C y la zona U la U no sabíamos cual era entonces lo hemos mirado en internet y es esta parte de aquí esta zona no sabemos a cual pertenece pero a lo mejor hubiera pertenecido la rosa por T no lo sé el caso es que así hemos quedado hecho un cuadro mi mamá está terminando de ponerse la verde y luego ya os diremos y luego ya os diremos porque vamos esto ya es un nivel superior de mascarilla en cada zona con una cosa diferente ¿verdad sister? texturas esta es maravillosa la blanca creo que nunca había tenido una blanca así y encima tan pigmentada blanca o sea es me ha encantado esta tiene así como como pegotes como muchos grumos y esta no me ha gustado nada porque es como pastosa pero bueno a la vista preciosa preciosa bueno pues ya nos hemos quitado la mascarilla y yo no había no salía palpado me puede gustar grabar la cara gracias y de las más suaves gracias de las más suaves si súper suave me corta la cabeza súper suave los granitos están súper secos yo que tengo muchas ¿vale? mira mi a ver yo son más manchas que granitos mira que es seguito y ehh fresca y se nota que está limpio brillo mira mira mi frente me lo pago por los granitos de los cocones puta mascarilla es que mira mis granos han hecho una mascarilla si si me protegiera mi mano solo la risa la risa que sale por ahí te te enrollas como una persiana bueno pues eso que nos ha gustado nunca me la deja nunca me la deja hablar nos ha gustado que pasas de la mascarilla a los granos de los granos al rizo osea pues nos vamos a poner una mascarilla pero esta vez no esta ley bueno otra vez la última vez tampoco estaba pero nos seguimos nos vamos a ver entraba bueno nos vamos a poner estas dos monija mmm esta que son golden y osea son galas si esta es golden y esta es plateada efecto metal y esta es pilo off con vitamina c y esta con rosas así que ahora nos las ponemos y os las enseñamos esta será dorada lo mas seguro y esa será un rosa metálico ojalá que muy triste ella si que se la ha puesto y se queda sin este rosa pero la mía esta estropeada del tiempo se han separado los componentes y pues mmm yo no me atrevo vamos a ver y huele fuerte no se si es un color original o que pasa entonces yo como no me atrevo y mi piel la quiero demasiado me voy a poner esta que también tiene tiempo y así también nos la quitamos de en medio osea no es que nos la quitamos de en medio así que vaciamos las antiguas y esta es de las primeritas que saco el primer si por el diseño si esta es hidratante y nada pues es de sabana blanca es toda la vida así que me la pondré y en un ratito os decimos que tal sister la ranita la ranita la ranita tiene su casita croa 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 no la necesita esta esta loca pues si se me ha quedado la canción en la cabeza croa croa sister pues ya nos hemos quitado la mascarilla y bueno yo la verdad es que pues hidratación claro la mía si granos se quiten los granos los granos por favor los granos los granos se pueden ir ya de mi vida las mascarillas quirúrgicas no me sientan bien prefiero las papá baja el volumen coño las mascarillas quirúrgicas son la mierda sister me dan mas granitos yo igual es donde tengo ese pedor me da me da pero me da mucho valor bueno pues así tenemos nuestra piel después de una mascarilla te moro a ti te lo metes te lo metes te lo metes Gracias por ver el video.